Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial. Les comparto que Alcalde presenta lento avance desde Félix Palavichini hasta Avenida Patria en sentido sur a norte, al igual que Enrique Díaz de León desde Lomas del Camino en Soquipan hasta Fidel Velázquez en ambos sentidos. Situación similar en federalismo a partir de Circunvalación hasta Plan de San Luis en las dos direcciones. A partir de este punto hay buen avance con zonas de carga media hasta Agustín Yáñez, por lo que es una buena opción para circular por la zona centro de la ciudad. Evite transitar por Niños Héroes desde la Calzada Independencia hasta Calle Bélgica con rumbo a Chapultepec, ya que muestra carga vehicular intensa. Como vía alterna te sugerimos utilizar Avenida de La Paz por donde se circula sin problemas hasta Avenida Unión. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.